Hey, no vayas presumiendo por allí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hables de la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que a veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que destirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una perdón, yo harás sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que destirás de mí. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando piensas en mí. Hey, hey, no creas que te has cuanto rencor, es siempre más feliz y más amor, y ese siempre fui yo. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer.